Hola, papá. Que te bendiga, mi hermano. Que te bendiga, mi hermano. Que te bendiga, mi hermano. Gracias. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Oye, vamos! ¡Comandante! Mucho respeto con mi defendido. No, no, para que esté activo. No, creo que están viviendo y van ahí. ¡Cállate! 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 Voy a hablar con los superiores suyos. ¡Cállate! 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 ¡Saludos! ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les gusta? A Lolo. Pero no me diga que ese es el que agarramos en el cementerio. Sí, ese es el. El ladrón. ¡Más respeto! ¿Cómo más respeto? Claro, más respeto porque usted no sabe si fue el ladrón. ¿Y por qué fue que lo agarramos? Pues que él estaba ayudando a la mamá mía que estaba enfermo. ¡Cállate! Primera vez que veo un ladrón ayudando a otro. Oigan, ¿qué lío ahora? Él robó el dinero porque el hombre no nos pagó lo que nosotros estábamos nos vendiendo. Y él nos dio el dinero que le robó al hombre para medicina de la mamá. ¿Un ladrón? ¿Un ladrón serio ahora? Claro. Oigan. ¿Y entonces ahora? Que por eso queremos verlo. Que por eso queremos verlo. ¿Y cuántas son ustedes? Tres. ¿No pueden entrar todos para allá, no? Bueno, por lo menos debe entrar a su hija. Y a mi mamá. Y a tu mami con ella. ¿Cuándo es su chance? ¿Por qué hizo esa obra? Ya lo sabe. Pero mire, pero aquí. ¡Oye! ¡Hey, papá! ¡Hey! Están todos los 35. Están presos o paseras. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos, vamos! ¿Qué es, viejo? Díganme, ¿qué está haciendo aquí? Hola, papá. Hola, papá. Dios te bendiga, mi amor. Mira, yo vine a presentarle a esta señora, que es la madre de los dos niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Tiene sola ahí la mamá de las dos niñas que usted ayudó. Que por usted, ella pudieron resolver el problema de que yo estaba enferma. Y fue usted y quien le ayudó a ella. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible de que usted salga de aquí. Le voy a poner un abogado. Para que usted pueda salir de aquí. Porque gracias a Dios y a usted, estoy yo aquí vivo. No se preocupe, doña. No se preocupe. Eh... Un día en adelante yo voy a salir de aquí porque legalmente ellos dicen nada malo. Pero... Si usted cree que me puedo ayudar poniéndome un abogado o algo, entonces... Eh... Yo se lo agradecería, ¿me entiende? Claro que sí, que yo tengo que hacer eso por usted. Porque usted, por usted, estoy yo viva. Y mis hijas también. Ah, pues yo se lo agradezco, mía. Te quiero mucho, mi amor. Te traño, oíste. No se preocupe, usted va a salir de ahí. Te lo prometo. Ah, pues muchísimas gracias, doña. Gracias. Y gracias por la visita. Adiós, papá. Ven a visitar. Que usted bendiga, mi hermano. Te vengo a visitar el Madre de Poderillo, papá. A mí es gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cállate! 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 Es preso, yo estoy bien, oíste. ¿Está bien? ¿Vas a seguir hablando? ¿Vas a seguir hablando? Yo salgo. Yo salgo para la calle, ¿está bien? Ok. Yo salgo para la calle, ¿está bien? Esta gente son abusadores. Uno no está preso. ¿Qué es lo que le están dando golpe a uno? Abusadores, el diablo. Lo voy. ¿Ya? ¿Complacido? Sí. Le damos las gracias por dejarnos entrar y dejarlo ver. Pero mire, tienen que ponerle un abogado rápido. Sí, claro que sí. Yo se lo voy a poner. Claro que sí. Porque soy muy agradecida de él. Andar vivo. Sí. Mire, casualmente, esa muchacha ahí es una buena abogada. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Te gusta? Porque cometió el error de que él le quitó la cartera a un señor, pero era para una ayuda, él le dio dinero a ella. Ok, pues yo la voy a ayudar a usted en ese caso. Sí, yo sé que es inocente porque fue de un tronco que lo hizo y que era para un favor. ¿Y por qué no quita ir a la nosotras? ¿De un hombre nos tirando? Pues también, no se preocupen que yo lo voy a ayudar a usted en ese caso. Ay, gracias. Ah, pues denme su contacto o tarjetita para yo llamarla a usted. Pues mire, yo le voy a dar mi tarjetita, ahí usted se comunica conmigo y ahí hablamos lo que tenemos que hablar sobre el caso. Está bien. Muchas gracias. Me hace buen día como tú. Sí, guapo. Pues vámonos ahí. Muchas gracias otra vez por ayudarnos. Y sobre todas las cosas, denle gracia a Dios, que todo sin él no es nada. Dios siempre primero. Está bien, gracias. Gracias por la paz. Bueno. Pero en Dios que les resulte y lo saquen y sea así. No, 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 no. Inicia eso con la abogada, hablar con ella para que le haga un juicio rápido y que podamos sacarlo de ahí. Es verdad, porque mientras más rápido se hace la juición de la abogada, más rápido sale papi. Es verdad, que ha ido de la feliz día y de la inocente. Sí, sí, yo me voy a poner en eso. Yo hasta que, hasta yo ponerme en eso, tengo que hacer una diligencia y luego me voy a llamar a la abogada. Nada pues, yo me voy a ir. Cualquier cosa, si usted habla con la abogada, cualquier cosa que pase, usted me avisa y vamos a juntar a su amor. Está bien, un gusto. Vale, chas, todas. Hablando. Hablando. ¿Ya hay otro cocinaje? Sí, ya casita. Ah, porque yo tengo una hambre. Déjame a terminar y a su entorno. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? ¡Mami! Señora, yo vine para que vayamos donde el acusado, que ya yo estoy haciendo los trámites, entonces necesito hablar con él. Quédate y se resuelve ahí que yo voy a ir con él. Oye, vamos, ¿qué estás haciendo? ¡Compandante! Mucho respeto con mi defendido. No, no, porque está activo, porque está activo. Creo que están viviendo ahí. Esta es una de respeto. Saludos. Saludos. Caballero, ¿cómo usted se encuentra? Estamos bien, lo que cabe. ¿Usted sabe cómo es tú aquí? ¿Me lo están tratando bien aquí dentro? Aquí, esto es una perrella. Qué barbaridad, pero ya yo le estoy haciendo los trámites para que usted salga de aquí. Yo soy su abogada. Muchísimas gracias. Y vengo a decirle lo que tengo, lo que usted va a tener que decir cuando vayamos a la corte. Lo que pasó fue que hubo un señor que estaba maltratando a una niña ahí, entonces yo le quité la cartera y cogí el dinero para dárselo a la niña porque las niñas estaban pidiendo para una ayuda de su madre que estaba enferma. Entonces yo cogí el dinero y se lo di a la niña para que la medicina de su mamá y para que la llevaran al médico. ¿Me entiende? Mire, en ningún momento que se le escape a usted decir cuando usted muere la corte que usted le quitó la cartera. Usted lo que tiene que decir es que a él se le cayó la cartera y usted la cogió porque es su palabra contra la ley. ¿Usted me entendió? Claro, 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 magistrada. Sí, así lo hagamos, no se apuren. Siempre llevo esa palabra al tanto. Se le cayó la cartera y yo la cogí. En ningún momento que usted se la quitó. No, no, así lo hagamos, magistrada. Así lo hagamos, no se apuren que ese caso lo vamos a ganar con la ayuda de Dios. Y yo espero que me saque de aquí porque yo quiero de aquí en adelante ser una persona de bien. Ok, entendido. ¿Y cuándo es el juicio? El día 15. Ok. Para el día 15 entonces está preparado. ¿Qué es lo que sabe, señora? Muchísimas gracias. Y aquí lo vamos a sacar con Dios por delante. Muchísimas gracias, se le agradece. Muchísimas gracias. Como ya usted sabe, está muertando. Cualquier cosa yo vengo y le informo a usted. O a la señora aquí. Está bien, está bien, gracias. Y la donnazo, coño. Guillándose de que... Tomando, tomando. ¡Cállese, coño! ¡Cállese, coño! ¡Cállese, coño! ¡Cállese, vieja ahí! ¡Cállese, vieja ahí! ¡Cállese, vieja, vieja, coño! ¡Cállese, ladrón! ¡Cállese, vieja, coño! Voy a hablar con los superiores suyos. ¡Cállese, coño! ¡Cállese, vieja ahí! ¡Cállese, vieja ahí! ¡Cállese, vieja ahí! ¡Cállese, vieja ahí! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se usa hoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, ayúdame a salir rápido de aquí! Escúchame, doña. ¿Usted no es la señora que andaba con la niña que estaba enferma? Sí. ¡Guau! Pero yo la veo bien en salud a usted, mi doña. ¡Ay, sí! ¿Y cómo usted sigue? Estamos bien, ya estoy un poco... Ya no estoy alimentando. ¿Es verdad? ¿Y cómo está la niña? ¿Cómo está ella? ¡Está bien! Estoy... Gracias a Dios y a un hombre que... Que ayudó a la hija. Que ayudó a la hija mía. Ajá. A buscar dinero para pagar la clínica y todo eso. Ok. ¡Guau! Que le he dicho entonces. Sí. ¿Cuánto consiguió ese señor a usted? ¿Cuánto dinero? Ay, pues... No sé qué decir. ¡Ah! Pero yo vengo de allá, del palacio. ¿Del palacio? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo así? ¿Es que el ayudo a usted está preso? Sí. ¿Pero y por qué? Ah, porque él cometió un rojo ahí para traer dinero a la hija mía. ¡Guau! Para que me compraba la medicina y pagara la hija. No, no, señora. Pero mira lo que le voy a decir. Eso está... Cualquier cosa que usted necesite de mí. Sea como testigo. Usted no dude en buscarme. ¿Me entienden? No dude en buscarme. Ustedes... Cualquier de lo que necesita, que usted necesita mía. Un apoyo. O mira que es de testigo mío. Para ayudar a ese pobre señor. Porque si el señor hizo eso, para ayudarle a usted. Hay que meterle la mano a ese pobre hombre. Ah, pues mira. Te lo voy a agradecer. Pues yo te voy a buscar si necesita un testigo. No, no, no hay problema. Porque hay que ayudar a ese muchacho a salir de ahí. Claro, mi joñita. Mira, en la tarjetita que yo le di a usted, vea. Estoy viendo los boletos todavía. Acá con las fiestas de mañana. El número mío está apuntado ahí. Míralo ahí, vea. Usted ve. Ese es mi número. Yo te voy a ayudar. Usted me llama de una vez. ¿Ah, usted me va a ayudar? Ah, pues le voy a dar. Mira, le voy a dar esas cinco entonces. Sí. Como tú te vas a ayudar. Ajá. ¿Usted te va a ayudar a venderla? Pues no, no hay problema. Usted me llama yo. Está bien. Le dicen como le está. Está bien. Y que mire. De verdad, de verdad. Cuente conmigo. Porque yo me la bendiga entonces. Gracias, gracias. Gracias, gracias.